¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una noticia de última hora Antes que nada, por favor, revisad los vídeos anteriores porque YouTube pues está teniendo problemas reconocidos por la propia YouTube De que no notifica a los suscriptores y tienen un bug, tienen un bug y YouTube funciona mal Y por eso los vídeos no llegan a la gente y ya es algo que nos desespera, pero no podemos hacer nada Así que espero que lo entendáis Atentos todos, yo para eso os digo que nos sigáis en Discord, segundo enlace en la descripción o en Telegram para estar las 24 horas informado de todo Atentos porque se desvela el precio del teclado y ratón de Razer diseñado para Xbox One, los Razer Turrot Y es que atentos todos, ya conocemos el precio del teclado y ratón del teclado Razer para Xbox One La compañía ha dado más información al respecto Ahora por fin sabemos cuánto costará Los accesorios están ya a la venta en la Microsoft Store por 249 dólares Pero por el momento solo están disponibles en la versión americana de la web Es de esperar que el teclado y ratón de Razer para Xbox One llegue a todas las versiones de la Xbox Store Antes de su fecha de lanzamiento prevista para el 31 de marzo de 2019 Y que cuentan con un precio similar Quien se compre los accesorios conseguirá además una tarjeta de regalo de Xbox por 25 dólares Pero será por tiempo limitado y no sabemos si la oferta se va a extender a más países aparte de Estados Unidos y Canadá Hay que decir que el teclado y ratón de Razer para Xbox One llegará con el nombre de Razer Turret Como dice la descripción, se trata de los primeros diseños específicamente para la consola de Microsoft Además incluye soporte de luz Razer Chroma Turret ofrece una conexión ilámbrica de 2,4 GHz Una batería que dura hasta 40 horas Dado su carácter de accesorio premium El precio es algo elevado sin duda alguna Sin embargo dado que el soporte se da en general Podréis disfrutar de teclado y ratón para Xbox One Con opciones seguramente más económicas Además el ratón llega además con el aclamado sensor óptico Razer 5G Advanced Y el teclado es el 10K Lace Que ofrece una precisión increíble con una alfombrilla hecha a medida O sea es accesorio premium Muchas gracias Dejar vuestro like Suscríbete con campanita para estar las 24 horas informado Y sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord Si queréis estar de verdad 100% informado Y si valoráis nuestro trabajo Si queréis que estemos aquí las 24 Que sigamos durante mucho tiempo las 24 horas del día Pues si reconsideráis haceros miembros del canal Nos estáis ayudando muchísimo a estar aquí Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más San Diego Le do B B B B ¡Suscríbete!